¿Por qué te fuiste mujer? ¿Cómo sufro? ¿Cómo sufro? ¿Cuánto he sufrido tu abandono, esposa mía? Que siento ahogarme hasta en mi propio llanto Cuando en las noches miro la cama vacía El recuerdo de tu amor me hace sufrir tanto Y una truna solitaria, solitaria Donde antes con frecuencia se escuchaba un alegre llanto Ahora el silencio reina ya en esta casa Y la muerte ronda ya cerca de mí Por Dios te pido, cuida mucho a nuestros hijos Y si un día por mi pregunta, diles que de viaje fui Si te has casado, te deseo que seas feliz Te deseo que seas feliz, yo no te guardo rencor Hoy que el final de mi existencia ha llegado No tengo miedo, si para morir nací Lo que me duele es no tenerlos a mi lado Hoy que el final de mi existencia ha llegado ¿Cómo sufro? ¿Cómo sufro, mujer? Aún tengo esperanzas de que vuelvas, mujer Amor, amorcito mío, te extraño mucho Ahora el silencio reina ya en esta casa Y la muerte ronda ya cerca de mí Y yo abrazado a esa cuna solitaria Solo esperando el momento, el final de mi existencia Imploro a Dios, le pido de corazón Para que ustedes no sufran como he sufrido yo Imploro a Dios, le pido de corazón Para que ustedes no sufran como he sufrido yo Oh, 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 oh Uf, oh, 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 oh Competienteeldadadadadadadadadadadadcub Gracias.